La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. Un saludo de paz y bien para todos. Celebramos esta Santa Eucaristía por todas las intenciones de los que nos escuchan por Radio Natividad, especialmente en nuestras cuentas en Instagram, Facebook y YouTube. Por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo. También damos gracias por el cumpleaños de Auxiliadora Escalante de Pernía. Que el Señor le conceda abundante salud, dicha y bienestar. Pedimos por la salud de todos los enfermos, especialmente la salud de Ana Elda Delgado. Por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, Pablo Antonio Amaya Gómez, José Audón Pernía Rey, Mireya Josefina Pirela. Por todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. Que el Señor les conceda la paz y la felicidad eterna. Oramos también por los benefactores de Radio Natividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Por las intenciones de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta. Nuestro obispo auxiliar, Juan Alberto Ayala. Y nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní, Gonzalón Tiberos. Hoy, en la celebración de la misa crismal, oramos también por todos los sacerdotes del mundo entero. Especialmente de nuestra diócesis. Por nuestro pueblo, por nuestra iglesia católica. Y también conmemoramos el día de la beatificación de Madre María de San José. Pedimos por su pronta canonización. Y que también ella interceda ante Dios Padre por nuestras necesidades. Por el bautismo, hemos sido sepultados con Cristo. Y con Él, hemos sido resucitados. Porque hemos creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos humildes, reconozcamos nuestros pecados. Imploremos la misericordia de Dios sobre nosotros y sobre el mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bautismo haces participar de la vida de Cristo a los que creen en ti, protégenos de los engaños del enemigo para que podamos conservar fielmente el don de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con fe y atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón, que lo vieron, se convirtieron al Señor. Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo atendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos de Tabitá les había hecho, aún cuando vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Escuchemos con atención la meditación del día de hoy. Queridos hermanos, hoy la palabra nos recuerda algo importante. No podemos escandalizarnos del Señor como cristianos. Pero vivimos en un mundo en el que los cristianos viven escandalizados de Jesús. ¿Por qué? Cada vez que conocemos más a fondo su palabra, pareciera que muchos terminan escandalizándose. Porque es que lo que Jesús dice interpela con mi vida. Se mete con mi vida. Y vivimos en un mundo en el que cada quien quiere una fe acomodada a sus necesidades. Entonces pensamos que la fe es como un hotel. Si no me gusta, no me quedo. Y la fe no es un hotel. La fe es la entrada al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene unas exigencias. Pero cada día nacen nuevas religiones cristianas o nuevas confesiones de fe cristiana. Porque vivimos rodeados de personas que no se sienten a gusto con su fe. Pensemos solamente en aquellos que buscan siempre un templo mejor. Es que me gusta aquel templo porque tiene aire acondicionado, tiene almohadones en las bancas, es que tiene un estacionamiento seguro, bueno, el padre dura poquito, es rápido, hay cantos. ¿Por quién voy? ¿Por la logística? ¿Por la comodidad? ¿O voy realmente a encontrarme con el Señor? Los discípulos se encontraron con Jesús en los momentos más difíciles y confiaron en Él. sin embargo, muchas personas en medio de estas exigencias de su fe terminan diciendo bueno, lo que aquí me piden como que no se ajusta a lo que yo quiero creer. Y entonces terminan yéndose a cultos de garaje en donde parece que les gusta más por las cosas que les dicen. En cuantas ocasiones muchos cristianos llegan a vivir tratando las palabras de Jesús de manera intolerable, escandalizadora. Entonces busco a alguien que me hable de Jesús como me gustaría que me hablara. El Señor Jesús no puede estar acomodándose a nuestra vida. Al contrario, somos nosotros quienes necesitamos acomodarnos al estilo de vida de Cristo. Un estilo de vida en donde Él es el que se anuncia. Él es el protagonista. nosotros somos sus amigos, sus discípulos, como lo hizo Pedro en la primera lectura. Si vemos en los dos milagros que Pedro realizó, en los dos habló siempre en nombre del Señor. Oró, invocó al Señor y le concedió la salud a estas personas. Devolvió a la vida a Tabita, pero lo hizo primero encomendándose al Señor. No a aquellas personas que ostentan un poder de sanación que no tienen y que ni siquiera ahora no piensan en Jesús. Repito, vivimos en un mundo que quiere que la fe sea a su manera, que quiere que Dios sea a su manera y esto no puede ser así. De lo contrario, entonces, cada quien seguirá viviendo a su manera, destruyendo la creación que Dios nos dio, destruyendo la paz, destruyendo la humanidad, destruyendo todo ese sentido de justicia el cual estamos llamados a tener. Hoy pudiéramos hacernos una pregunta muy simple y sencilla. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo Dios la quiere? ¿O como yo la quiero? ¿Cómo Dios la necesita? ¿O como yo necesito que se acomode a mi vida? Porque por eso es que muchas personas no quieren casarse, no quieren confesarse, no quieren comulgar, no quieren orar, porque Dios es pana mío y Él me escucha y Él me entiende y Él me comprende y Él sabe que estoy muy ocupado. Dios no es pana, Dios es padre, Dios es amor, es justicia. Pero decía santo Tomás de Aquino, la justicia sin misericordia es venganza y la misericordia sin justicia, perdónenme la expresión, es sinvergüenzura. Entonces, pidámosle al Señor Todopoderoso que cada día ustedes y yo vivamos más como Jesús. Esto no se trata solo de conocerlo, se trata también de amarlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de los Fieles Hermanos, partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les pueda arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. por todas las intenciones que hemos colocado al inicio de esta Eucaristía, especialmente para que el Espíritu Santo, como dice hoy el Evangelio, sea nuestra guía, quien nos conduzca a la presencia de Dios, que es Padre e Hijo, que es Espíritu Santo y que no se cansa de amarnos. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar pues para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor en tu bondad en tu bondad los dones que te presentamos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío nosotros te adoramos aumenta nuestra fe y concédenos la paz bendice a cada hijo tuyo aquí presente que nos escucha que nos ve y llénale de tu amor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío nosotros te adoramos que podamos creer cada día plenamente en ti Señor Jesús sin buscar que tú te acomodes a nuestros justos querida familia este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con el Papa Emérito Benedicto XVI con nuestro obispo Mario Moronta nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní Gonzalo Antiveros y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen de Jerusalén madre de Dios y madre nuestra su esposo San José los apóstoles San Miguel Arcángel Beata María de San José de la cual son devotos los de Monterrey y los de Riberas Beato Doctor José Gregorio Hernández y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el espíritu de Cristo resucitado démonos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz querida familia este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarde custodia y proteja nuestras almas hasta la vida eterna usted y ve que bueno es el Señor dichosos quienes se acogen a Él de verdad y la sangre y la sangre hasta la guerra y la sangre Amén. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad! Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí! ¡Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí! ¡Oh, buen Jesús, óyeme! ¡Dentro de tus llagas escóndeme! ¡No permitas que me aparte de ti! ¡Del maligno enemigo defiéndeme! ¡En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos! ¡Amén! Padre, te ruego por aquellos que creerán en mí para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor. ¡Aleluya! Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, recordemos lo que hoy nos enseña la palabra. No se trata de tener un Dios a mi medida, una fe a mi medida, se trata de vivir más bien a la medida de Dios. Hoy felicitamos a todos los habitantes de Riberas y de Monterrey, que son devotos y tienen sus capillas bajo la vocación, bajo, perdón, el patronato de la Beata Madre María de San José. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Querida familia, pidan la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Temen también su santa bendición. Amén. Bendigamos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Dios les bendiga a todos. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.